mis amigos aquí regresamos ya con la parte final de la otra versión por esta luna tv canal 53 mire la policía nacional ha realizado un reporte un informe general de lo que ha acontecido desde el inicio de la pandemia creo que fue exactamente el 19 de marzo del año 2020 cuando comenzó el miramiento miren dicen ellos que hasta noviembre 2020 la policía ha arrestado 273 mil 156 personas por violar el toque de que de establecido en el protocolo para evitar la expansión del coronavirus igualmente la institución cerró 7 mil 200 negocios por violar las disposiciones y ha retenido 21 mil 534 vehículos una enorme cantidad 147 mil 200 motocicletas durante el confinamiento en las memorias que hace la policía hasta noviembre del año pasado da cuenta de que fueron sometidas a la justicia 134 mil 304 personas por violar el toque de queda 1.423 por rebelión contra la autoridad y 369 personas por reincidencias durante ese periodo fueron cerrados 4 mil 256 negocios por abrir sin autorización fueron sometidas a la justicia 89 personas por subir vídeos a las redes sociales y 101 mil 241 personas obligadas a utilizar mascarilla las provincias los lugares del país donde más se violó el toque de queda provincia santo domingo con sus tres municipios 55 mil y pico de personas distrito nacional con 37 mil 300 santiago 19 mil 700 puerto plata 18 mil 488 y la provincia de la alta gracia con 15 mil 427 lo que la policía no presenta en su informe por lo que veo es la estadística la cantidad de abusos policiales cometidos durante la pandemia eso no lo ha dicho la policía y deberían colocarlo en ese reporte tantos miles de abusos policiales por parte de nuestros agentes eso no lo dice por ningún lado que lamentable miren señores ayer el día nacional del bombero cuánto gana un bombero en país que más remunerados están los bomberos y qué gran labor realizan los bomberos en las provincias municipios de la república dominicana es mucha calamidad que pasa un bombero en este país porque son jóvenes la mayoría que por vocación se inscriben buscan ese esa labor en la institución bomberil de su municipio para dar de sí mismo a la sociedad son voluntarios personas con mucha vocación de servir a los demás sin embargo están olvidados no se les paga una algún sueldo digno al bombero en este país que lamentable me piense en santiago que aquí han habido en desde hace muchos años bastantes siniestros muchos fuegos en el centro de la ciudad en las periferias en fin pero santiago una ciudad muy activa los bomberos dependen de los ayuntamientos sabemos que los ayuntamientos no cuentan con los recursos suficientes para atender a sus cuerpos de bomberos como amerita la situación porque el gobierno central durante muchas décadas no ha dado lo que le corresponde por ley a los ayuntamientos de este país sin embargo aquí vemos el caso de los bomberos una triste realidad muy mal remunerados y poco valorado incluso por por la sociedad misma sólo nos acordamos del bombero cuando hay un siniestro amigos gracias por acompañarnos hasta aquí